Bueno, candidato a senador nacional, ya estamos con Sergio Leavi, dijimos, hoy rompe el silencio en el debate, cuando han pasado 40 minutos de la hora 21 a 21, 40 minutos en todo el país y por multivisión federal seguimos en el debate. Diputado Nacional Sergio Leavi, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches Javier y buenas noches a toda la audiencia. Bien, la primera pregunta, ¿es candidato a senador nacional? ¿Estoy en lo correcto? Sí, soy candidato. ¿Le hago la otra pregunta? Precandidato, está bien. ¿Y también podemos decir que va a ser precandidato a gobernador de la provincia de Salta? Bueno, esa es la intención de trabajar por todos los salteños. Nosotros participamos en un espacio muy amplio que es el Frente de Todos, por una decisión nacional, se decidió en todas las provincias no hacer paso. El Salvo, en el Chaco, que va Domingo Pepo, actual gobernador, contra Capitanich, el ex gobernador. El actual intendente de resistencia. Y en Salta, ¿no? Se habilitó para que compita Leavi contra Javier David. Y bueno, nosotros aceptamos el reto, ¿no? Nos preguntaron si estábamos dispuestos. Lo que pasa es que en nuestro espacio, bueno, quieren también tener mucha gente que venga con trayectoria, con mucha lealtad, con mucho compromiso con el espacio. Bueno, nos preguntaron si estaba disponible, si podía ir a competir. Aclaré mucho que quiero ser candidato a gobernador y quedamos en esa tesitura, ¿no? Tal es así que empezamos a las 2 de la tarde del día sábado. Cuando me junté a almorzar con Javier David, bueno, ahí le conté que íbamos a las PASO, porque me acaban de informar de Buenos Aires. Bueno, charlamos, tuvimos un diálogo maduro y bueno, cada uno se fue a armar las listas. Nosotros terminamos con dos listas de muy fuerte, de mucha estructura, como son todo el movimiento obrero, representado por el SED, Cultura, Educación y Trabajo, se llama el partido que lleva adelante Jorge Guaymás. Lo acompaña el partido PTP, que es la señora Caliba, la licenciada Caliba. Y por el otro lado, un diputado nacional también con el PJ, Lucas Godoy, y lo acompaña en segundo término a alguien que viene también de nuestro espacio. Y en la categoría de senador nos acompaña a otro partido, que es el MP1, que es Nora Jiménez. Así que hicimos una lista de unidad, vemos que hay otros compañeros que también quieren participar y por ahí no se da o si se da, ya no depende de nosotros, porque bueno, eso es una decisión de si te aceptan o no te aceptan, la decisión. Pero entonces, a ver, le pidieron desde el frente de todos que usted y David vayan a una competencia por la Senaduría Nacional, que vayan a las PASO. Se juntaron a almorzar y ahí fue cuando Javier David le dijo, no, yo no voy a competir en las PASO. Javier David se volvió a armar su lista. Javier David habló con legisladores que representan al Frente para la Victoria, habló con la doctora Bettina Navarro, con Gladys Paredes también hablaron, hasta con el diputado Misao para que la acompañe. Bueno, todos los compañeros tenemos un trabajo de años, son 15 años de estar en el mismo lugar, en el mismo espacio, y bueno, cuando se decidió también que Lucas Godoy venga con nosotros, bueno, se terminó de desmoronar lo que estaban armando por otro sector. Así que creo que claramente hay una decisión de tratar de agrandar nuestro espacio. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a competir con fuerzas muy importantes como el Partido Justicialista. Vos fijate que a nivel nacional de todas las provincias argentinas, los únicos dos distritos que el PJ nos acompaña al Frente de Salta y Córdoba. Así que, bueno, estamos en condiciones de trabajar fuerte para enfrentarnos al poder, a los dos poderes, a los dos grupos de poder que gobernaron Salta los últimos 24 años. Uno va en la categoría de senador y otro va en la categoría de vicepresidente. O sea que acá estamos enfrentando al poder mismo. Yo me acabo de rascar la cabeza y me acordé que eso lo hacía, cada vez que estaba en la facultad y no entendía algo. En este caso, a ver, la gente que diga, Sergio Leavi, ah, esta era la boleta, yo lo voy a votar a Sergio Leavi el 11 de agosto, que son las PASO nacionales, pero también lo voy a poder votar el 6 de octubre cuando se hagan las PASO provinciales como precandidato a gobernador de la provincia. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se lo explicamos a la gente? Es lo que te estoy contando, claramente nosotros queremos transformar la Argentina, estamos en este proyecto. ¿Pero desde dónde? ¿Desde el Senado de la Nación o desde el gobierno de la provincia de Salta? Si podemos competir en la provincia, vamos a tratar de transformar la provincia de Salta. ¿Y se puede eso, Sergio? Bueno, Nani, estábamos hablando fuera de cámara, fuera de cámara fue candidato a gobernador y después fue candidato a diputado nacional. ingresó Gustavo Sáenz, fue candidato electo, o sea, fue electo intendente, fue candidato a vicepresidente de la Nación con masa, ¿no? No sé cuál es tanta la discusión. Será porque, bueno, todos pensarán que podemos ingresar en las dos categorías, ¿no? O sea, hemos desarrollado un espacio que hoy es altamente competitivo, que seguramente... ¿Pero tiene poca gente para competir? ¿Cómo? Digo que ese espacio competitivo tiene poca gente para competir y es por eso que usted está como candidato a senador en la actualidad. No, no. Esto es para que hagamos la traducción de codificación para la gente. Yo fui a Buenos Aires el día jueves y claramente quedó que el candidato era José Vilariño, dos veces senador de diputado nacional, y Nora Jiménez, un montón de compañeros, el mismo Walter Guaya, Elia Fernández, un montón de dirigentes que tranquilamente pueden ser quienes encabecen nuestro espacio. Tenemos un grafe en este momento. Dice, competiré como senador nacional y como gobernador. ¿Está bien? Vamos a competir, vamos a competir. Vamos a trabajar fuerte para que en la provincia de Salta se integre al proyecto nacional. Nosotros queremos, por medio de leyes, tratar de quitarle el IVA. Porque la verdad que hoy lo que le interesa a los salteños, a los argentinos, es cómo la están pasando. El PAN a 100 pesos, bueno, hay que sacarle el IVA, el 21% sumado a muchos procesos, hoy de 100 pesos lo bajaríamos a 60, 65 pesos si le quitamos el IVA. Y eso tiene que salir por medio de leyes. Nosotros tenemos una plataforma de gobierno que lo presentó Alberto y Cristina, que claramente queremos ver si le podemos dar la cantidad de remedios que hoy necesitan la gente del PAMI, que le están quitando, el remediar. Tenemos que recuperar a la Argentina, la Argentina y la provincia hay que reconstruirla. Entonces, bueno, queremos que en esta situación es donde vamos a poder aportar y poder trabajar para que esto sea una realidad. Si me toca ser gobernador, seguramente industrializaremos la provincia hace rato que vengo diciendo que quiero ser el primer gobernador que industrialice la provincia. Si me toca ser el senador, iremos por hacer una gran unidad de todas las provincias que integran el Norte Grande. El Senado representa claramente a las provincias. Por eso la provincia más chica tiene lo mismo que la provincia de Buenos Aires, que es el 37% del electorado. Ahí es donde nosotros creemos que los 10 provincias del Norte Grande, los 30 senadores donde tenemos que hacer un gran bloque de desarrollo del norte argentino, hoy no puede ser que no tengamos vías de comunicación, obras de infraestructura, infraestructura básica para poder exportar a todos los países del oeste y el centro de América, todo lo que es Bolivia, Paraguay, Chile, este sector que tranquilamente salta podría trabajar fuerte con la integración. Hay mucho para hacer, ¿no? Por eso creo que se eligió así de la conducción y así vamos a trabajar para que este espacio siga creciendo y recuperemos a Salta al modelo nacional y popular que encabeza Alberto y Cristina. Sigo sin entender, Sergio, y disculpenme. Usted sabe y es consciente que tiene un caudal importantísimo de votantes. En alguna oportunidad tuvimos una charla fuera de micrófono, me acuerdo, y que usted me dijo, yo estoy muy cómodo siendo intendente de Tartagal, sin embargo me pusieron para que compita, en aquel momento era con Andrés Sotos, y de hecho demostró que podía competir tranquilamente, llegó a la Diputación Nacional y, bueno, mantuvo por un tiempo también la intendencia. No, 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 la intendencia renunció, apenas asumí, la verdad que si hay que corregir algunas leyes habrá que hacerlas, ¿no? Pero vos podés, en ese caso se dio esa situación que juré y renuncié a los días. Y en este caso vamos a suponer que la gente diga, qué bueno, Sergio Leavi, senador nacional, yo lo voto y le gana en las internas a Elia Fernández y a Walter Guayar por lejos. ¿Igual seguiría con ganas de ser gobernador o directamente ya se pone en el papel de senador nacional y empieza a trabajar con los proyectos para el Frente de Todos? Como te explico, acá claramente hay un espacio de poder muy fuerte en Salta, son 24 años que dos espacios de poder, dos grupos de poder gobernaron esta provincia y seguramente quieren seguirla gobernando. Entonces nosotros creo que tenemos ese compromiso con la historia, el compromiso con el momento que nos toca vivir y enfrentarlo a esos poderosos. Creo que, bueno, si yo soy el conductor en este caso del espacio, seguramente voy a dar la mayor de las batallas ideológicas, de pensamiento, de ideas, para tratar de que en la provincia de Salta se incorpore a lo que estamos por hacer a nivel nacional. Y si mi rol es competir, voy a competir. Caramba, me deja con las dudas todavía. Si mi rol es competir, voy a competir. ¿Todavía no lo tiene claro? Nosotros estamos en un espacio donde claramente invitamos a todos los profesionales idóneos para hacer una propuesta superadora para Salta, lo estamos haciendo. Por eso tenemos nueve comisiones que siguen trabajando para los primeros 100 días de gobierno. Esto significa que hay un equipo de gente que viene apostando a la transformación de Salta y a la transformación de la Argentina. Hoy hay una elección clara que todos nos estamos uniendo en contra de las políticas que lleva adelante Cambiemos, la Unión Cívica Radical, todo lo que significa el PRO, todo lo que han hecho y han destruido esta Argentina. Por eso hablo de la reconstrucción de la Argentina con políticas de inclusión, abriendo los mercados para poder exportar, cerrando la importación de lo que hoy producimos y tratando de revertir, creando nuevas fuentes de trabajo. Creo que el pleno empleo es fundamental. Hoy la Argentina y a todos los argentinos nos interesa lo que nos pasa cotidianamente. Más de 2.000% han crecido las tarifas eléctricas, de gas, de agua. Tenemos 200% de inflación en tres años y medio. Han destruido el país. 25% bajó el salario real del trabajador. Creo que eso es lo que hoy le interesa a los salteños, a los argentinos. A eso venimos a trabajar y a poner el mayor esfuerzo para que a nivel nacional gane Alberto y Cristina y a nivel provincial podamos transformar a los saltos. ¿Y usted con quién habla? ¿Con Alberto o con Cristina? Nosotros tenemos muy buen diálogo con ambos. Creo que Alberto fue una gran adquisición a nuestro espacio. Creo que va a ser un gran presidente. Y Cristina es nuestra conductora ideológica, nuestra conductora del espacio. Nosotros los peronistas siempre buscamos eso. No somos como otros partidos que por ahí viven en interno y demás. Cuando se consigue un conductor estamos todos encolumnados y a trabajar. Bueno, acá en Salta vamos a tratar de transformarnos en el conductor de la provincia y transformarlo. ¿Y quién es más peronista? Pichetto, Urtubey, Cristina, porque los tres hay peronistas. No hay un peronómetro. Pero bueno, claramente es la política que vos llevás adelante. Un presidente peronista como Carlos Saúl Menem privatizó y nos quitó YPF, ferrocarril, legal del Estado, nos sacó aerolíneas. Bueno, hay peronistas que se equivocan. Pero ¿perón privatizó el ferrocarril o no? ¿Ah? ¿Perón no privatizó el ferrocarril? No, Perón lo... Lo estatizó, lo reestatizó. Y este lo destruyó. Creo que claramente... Bueno, pero ustedes lo tienen a Hugo Moyano, que también destruyó el ferrocarril, priorizando el transporte a través de los camiones. Y hoy está al lado del Frente de Todos también. Estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando, por eso digo, si estaríamos controlando, ¿no? ¿Quién es el más peronista? Claro. Además es un movimiento, ¿no? El movimiento peronista no es ni de derecha ni de izquierda. Por eso los analistas mundiales no saben cómo se maneja el peronismo, porque en otros países vos claramente tenés derecha, izquierda, centro. El peronismo es un movimiento, ¿no? Por eso creo que es popular, es nacionalista. Claramente nosotros queremos representar a ese espacio. ¿Y qué opina de la fórmula de Lavaña-Urtubey? Bueno, Lavaña fue candidato al radicalismo y llevaba de vicegobernador al... de vicepresidente al gobernador de Jujuy. Sí, a cambio del gobernador sigue siendo Lavaña con el gobernador de Salta, antes era Lavaña con Morales, el gobernador de Jujuy. Creo que no son espacios que vayan a despertar mucha adhesión, me parece. ¿Cree que no van a tener votos? Sí, van a tener un portentaje, porque el que no está con nosotros, con Alberto y Cristina, y no está con Macri, seguramente tiene un lugar de recepción. Y ahora hipotéticamente, si llega Macri-Pichetto y Lavaña-Urtubey a un balotaje, ¿por qué votaría usted? No, a nosotros no nos entra en la cabeza eso. Pero es hipotético. No, nosotros vamos a estar en la final. Hoy estamos claramente mucho más en todo, en el decir de la gente, no hace falta que haga encuesta. Creo que esto va a servir mucho para cerrar la grieta. Yo creo que va a ser un amplio triunfo de nuestro espacio. El peronismo va a ganar en todo el país. Digo el peronismo porque en Salta y Córdoba son los únicos dos distritos que el peronismo no está con nosotros. Pero el peronismo, con todo este frente de todos, vamos a hacer una elección que vamos a ganar en primera vuelta y no vemos si hay competencia con él. Y si hay competencia va a haber entre Alberto y Cristina, o con Macri o con Lavaña. Rodolfo Urtubey, Cristina Fiore, Juan Carlos Romero, son los actuales senadores por Salta. ¿Cómo ve la gestión a lo largo de estos seis años? Bueno, creo que en el Senado se han destacado, han hecho un trabajo más o menos prolijo, han demostrado por ahí manejo del poder. Pero bueno, creo que es momento también de cambiar. Creo que es momento de que haya nuevas dirigencias que vengan a representar a la provincia de Salta. Y eso creo que va a ser importante en este periodo. Me está diciendo la producción que tenemos un montón de mensajes que quieren saber. Lo están viendo en todas las provincias, lo están viendo en 20 provincias argentinas. Probablemente cuando usted se retire de acá va a tener el celular repleto de mensajes. Los mensajes nos preguntan, díganle que defina si va a ser candidato a senador porque quiere ser senador o candidato a gobernador porque quiere ser gobernador. Al final, ¿dónde lo vamos a ver? ¿En el Senado de la Nación o en la gobernación de la provincia de Salta? Eso lo van a decidir los salteños, seguramente muy pronto. Pero que los salteños no tienen que decir no a la Senaduría Nacional. Tienen que ganar Walter Guayar, por ejemplo, para que usted diga, no, ahora voy a ser gobernador. Pero si los salteños lo eligen como senador mayoritariamente, igual se va a presentar como precandidato a gobernador. Lo que pasa es que lo que estoy buscando es afianzar el voto que tenemos a nivel nacional. Vos fijate que es un voto papel, hay que salir a trabajar, defenderlo, hay que entregarlo a los vecinos. En las mesas tenemos que estar atentos con un fiscal en las 3.000 mesas que tiene la provincia. Van a venir pícaros de cambiémonos, van a querer sacar el voto de Cristina. Nosotros salimos a trabajar por el modelo nacional y popular. Así claramente. A ver si lo entiendo. El principal referente que tiene la provincia de Salta del kirchnerismo es Sergio Leavi. De eso no hay ninguna duda. Usted y José Vilariño... Había dudas. Había dudas. Por eso íbamos a paso con Javier David. Apa, bueno. Eso fue, porque la lista siempre fue, la que nosotros representábamos era José Vilariño y Nora Jiménez. Claro. Esa es la lista que nosotros fuimos. Y de la conducción nacional nos dijeron, vamos a definir quién es el que conduce el kirchnerismo en Salta. Perfecto. Entonces, usted es el representante de Cristina con esa lista. Esto es parte de lo que estamos diciendo. Esto es parte de la definición de quién conduce el espacio. Perfecto. Entonces, usted va como cabeza de lista de senadores nacionales simplemente para apoyar la fórmula nacional Fernández Fernández. Exactamente. Y una vez que llegue, después va a ser candidato a gobernador. En esta, para que se entienda, hay unos pasos. Claro, sí, por supuesto. Voy a llegar a ser candidato nada más. Está bien. Ni siquiera voy a ser senador. Para ser senador tiene que ganar la otra, donde hay que ganarle a los últimos 24 años de poder en Salta. Ni siquiera voy a ser senador, me acaba de decir. Con esto me dice que su verdadera voluntad es llegar a ser gobernador de la provincia de Salta. Exactamente. Perfecto. ¿Y quién va a quedar en su lugar entonces? Vamos a suponer que usted es elegido. Con la ley de cupo, la última ley de paridad que se hizo, a un hombre lo reemplazo a un hombre y a una mujer lo reemplazo a un mujer. En este caso, si yo dejara el puesto de diputado nacional, no me reemplaza Nora Jiménez que correr la lista como era antes. Me reemplaza quien es el hombre que sigue en la lista. Por eso creo que también claramente... ¿Y quién es el hombre que lo sigue en la lista? Juan Ameri. Juan Ameri. ¿Nos puede dar algunos datos de Juan Ameri? Un militante, un dirigente, el jefe de la agrupación El Aguante, un dirigente muy comprometido con la militancia. Un militante, ¿no? Un militante que ha venido esforzándose por mucho tiempo. Por eso cuando uno integra una lista y por ahí está en tercer término, está en quinto término. Pero lo que pasa es que eso también significa un compromiso, ¿no? Seguro. Trabajar, estar. Y bueno, después por ahí sale un premio o es un premio al esfuerzo que lleva un dirigente como este. Así que vamos avanzando, vamos a poner nuestros mejores hombres y mujeres a trabajar en todo el interior, en la capital. Hay muchos para desarrollar. Imagínate que el padrón son un millón veinticinco mil salteños. Hay que salir a contarles qué es lo que queremos transformar en la nación. Porque esta elección es nacional, claramente. La gente va a ir a elegir presidente de la nación, senador y diputado. Y ahí es donde nosotros queremos estar en la lucha. Y por eso nos rehusamos a enfrentarnos, a trabajar. Y bueno, creo que por ahí la cómoda sería verla pasar. Y cuando llegue la mía trabajo. Pero si te pide que hay que demostrar todo lo que venimos haciendo. Y tenemos... Acuérdate que en la última elección hicimos una elección hermosa. Pero bueno, no la ganamos. Ganaron otra fuerza, ¿no? Entonces, bueno, creo que acá también queremos demostrarle a los salteños que estamos en condiciones de poder ganar la provincia de Salta y ganar esta elección para la nación. En caso de llegar a la gobernación, ¿quién le gustaría que sea el intendente de la ciudad? Tenemos muchos compañeros y compañeras que tienen condiciones. La verdad que no quiero dar nombres porque muchos de ellos por ahí están con otra visión. Pero creemos claramente que la capital es una cosa muy importante. Viven 550 mil salteños. Hay que darle mucho poder al intendente. El intendente tiene que tener más autonomía. Yo vengo de ser intendente, conozco de ser... Y eso que Urtubey me dio que algo más dio que Romero. Pero bueno, para que tengas idea, el presupuesto del año 2019 son 77 mil millones. 77 mil. ¿Sabés cuánto manejan los 60 intendentes de la provincia de Salta? 3.800. 3.800 millones es lo que reparten. Nosotros nos quejamos de Buenos Aires que son centralistas los porteños y en Salta somos más centralistas. Por supuesto que maneja educación, maneja la seguridad. ¿Y quién intendente sea para tratar? Esto es hora de que el gobernador le dé a muchos intendentes, no sé si a todos, el manejo por ejemplo de la salud primaria, de la atención primaria de la salud, que puedan manejar todos los centros de salud, que el intendente tenga dinero que le da el Estado provincial para incorporar a los médicos que atenderían en todos los periféricos. La atención con complicaciones tendría que estar a cargo de la provincia, pero todo el otro manejo, el tema de los ambulancias. Porque vos te imaginás un intendente que tenga que hacer el manejo de ambulancias, la atención de todos los centros de salud. Siempre igual los intendentes vamos y arreglamos, tratamos de mantener el edificio. Pero si el Estado provincial te da los fondos para que vos realmente lo desarrolles, seguramente la salud mejoraría notablemente, porque hasta podríamos contratar y tendríamos otro sistema que no lo tiene la provincia. ¿Quién tiene que cambiar tu intendente ya para tratar? Hay 3 o 4 compañeros que están en condiciones, está el doctor Manuel Pailer, está Eduardo Leavi, están otros compañeros que se anotan también. O sea, en Chile Leavi va por una elección, digamos. Bueno, todos somos comprometidos con el espacio, ¿no? Si vos le preguntás a Eduardo Leavi, le preguntás que eres el senador o que eres el intendente, es muy probable que le guste ser legislador, ¿no? No me crees que todos estamos en lugar porque somos un gran equipo de trabajo, que bueno, cada uno tiene que cumplir el rol, ¿no? Perfecto. Pero ya me ha dejado claro la primera pregunta, así que qué es lo que pretendíamos ante la insistencia de nuestros televidentes. Y para finalizar, una información que vamos a compartir, que se dio en el transcurso de este debate de hoy jueves. Entonces, Yarade confirmó que mantiene su candidatura a gobernador, va a tener que competir con Yarade. La producción del debate estuvo durante todo el día intentando que el contador Fernando Yarade pueda estar presente en el programa de esta noche para poder hablar precisamente de lo sucedido, para conocer si mantenía o no su candidatura. Finalmente, pasadas las 21, telefónicamente el contador Yarade confirmó a la producción del debate que mantiene su candidatura a gobernador. Se tomaría unos días con su familia y luego va a recorrer la provincia en su carácter de precandidato a gobernador. Esta era la principal incógnita que se había planteado luego de su reunión, de su renuncia, digo, en la última reunión que se había dado para anunciar todo lo que se estaba haciendo en materia de minería, materia turística y demás. Hoy lo reemplazó al mediodía Baltasar Saravia, quien ya se venía desempeñando al lado de Fernando Yarade dentro del gabinete de la provincia de Salta. Así que con esta noticia nos estamos yendo, mientras lo veíamos, a Fernando Yarade hablando de su candidatura, precisamente con nadie que dijo que no va a ser candidato a gobernador de la provincia de Salta. Uno menos, Sergio, para pelearla. Bueno, la verdad que convocamos a todos los salteños a trabajar por el proyecto, lo convocamos, estamos de puertas abiertas, queremos seguir agrandando nuestro espacio. Creo que hay mucho para dar, hasta ese famoso plan que habla Cristina de un pacto social con responsabilidad ciudadana. Creo que eso lo invita al mayor de los empresarios y al vecino que está sin trabajo. Trabajemos todos para unir a la Argentina, creo que tenemos un país rico, hoy estamos endeudados, con problemas, pero seguramente vamos a salir si nos unimos. Si nos unimos en la política también nos tenemos que unir en lo social. Creo que es fundamental que avancemos en la unidad y ojalá estas elecciones sirvan para que una de las fuerzas gane por amplitud y esa brecha, esa grieta que muchos trataron de abrirla y empiece a cerrar y la Argentina trabaje firme para salir adelante. 36 minutos ya, Brasil, Paraguay, 0 a 0, no se perdió nada, Sergio. Así que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en el programa y ojalá haya goles en el partido, nos vamos a ver todos juntos ahora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber roto el silencio aquí en el debate. Y con el debate vamos a encontrar, como siempre, los jueves a partir de las 20 horas. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.